Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, estamos de vuelta para platicar de todos los temas deportivos, todos los temas que han acontecido en estas semanas, respecto a todo el tema de la liguilla y todo lo que se viene en el fútbol mexicano, que además está viviendo, me parece a mi, una crisis a nivel de selección nacional, pero lo vamos a platicar en estos momentos con mi amigo, mi compañero Jesus Martínez, que gusto saludarte. Vamos amigo, cuanto tiempo caramba, y si la verdad es que viene una serie interesante en la reclasificación, un torneo que quedó mucho a deber y que como dices en la selección también se pudo ver en esta última fecha FIFA, pero fueron, así es, y bueno, que gusto saludarte primero ya, como has cambiado Jesus en todos estos años, como pasan los años, las cosas de la vida, oye, interesante lo que mencionabas, tres semanas prácticamente estuvimos sin fútbol aquí a nivel local, se atravesó la fecha FIFA, en un año que ha sido complicado por el tema de la pandemia, digo, lo posterior a la pandemia, que aprieta todo el tema de los calendarios, ya vimos que hubo muchos partidos de las selecciones nacionales durante estos meses, fecha FIFA en septiembre, fecha FIFA en octubre, fecha FIFA ahora en noviembre. Somos los amistosos de compromiso que quieren jugar Estados Unidos y que también ahí me interrumpen el accionar de la liga. Los partidos del llamado, como le dicen en TV Azteca, ¿no? del moletur famoso, que la verdad solamente sirven para desgastar a los jugadores y quizás para el Tata Martino conocer un poco de lo que hay, pero bueno, se viene la liguilla, Jesus, partidos interesantes, yo sé que tú tienes un interés personal ahí con los Pumas y el Toluca, pero si te parece vamos desmenuzando cosa por cosa, partido por partido, y uno que me parece que quizás es el más disparejo, quizás del tema de la liguilla, Santos contra San Luis, ¿qué te parece? Santos contra San Luis, un partido que de hecho fue el último, literal el último partido del torneo, se jugó en el territorio Santos modelo y que de hecho fue un empate a cero gol, es muy reñido, entonces por esa razón pudiéramos pensar que quizás no va a ser un partido tan disparejo y que los dos equipos podrían dar una sorpresa, también digo el hecho de, imagínate que el número 12 de la tabla se metiera a la liguilla, a los octavos de final, pues era una cosa increíble, ¿no? que es lo que da este sistema. No, y que aparte, ya pasó con el Puebla y Monterrey, si te acuerdas de la liguilla anterior, el Puebla va y le gana a Rayados en penales, hay un partido muy extraño porque Rayados lo había controlado, llega Puebla, le empata y con una muy buena actuación ahí de Santiago Ormeño que después va al Club León, pero sí, o sea, bien dices, yo creo que la cuestión esta del número 12 tiene una situación muy interesante, ¿no? porque regularmente el que llega en el número 12 es el equipo que quizás jugó mejor en las últimas jornadas, que logra meterse por ahí. San Luis, si recuerdas, Jesus, cuando inicia el torneo, pues prácticamente no pintaba nada, un equipo que venía de ser descendido de la tabla porcentual y de repente lo ves en liguilla, es una de la irregularidad también de la liga, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo y de hecho San Luis llega con cinco partidos sin ganar, o sea, son dos derrotas y tres empates en las últimas jornadas del torneo, entonces no es el mejor equipo ni en la tabla ni en el sistema que está empleando el conjunto potosino, sin embargo, curiosamente, el campeón de gole individual termina siendo Germán Verteramé delantero de San Luis, entonces es algo a lo que podrían abogar los potosinos para pensar en hacer algo allá en Torreón y por parte de Santos, pues digo, de los que están en la reclasificación fue el mejor equipo, viene arrastrando unos cuantos torneos bien con el entrenador Almada y me parece que eso también puede ser un factor. La localía quizás ya no pesa tanto en Torreón los últimos torneos, sin embargo, pues siempre va a ser una dona complicada para los que visiten, entonces lo veo muy parejo pese a la distancia entre los dos equipos en la tabla, no sé qué piensas. No, y reconocer lo de Santos que ha sido un equipo que ha sido constante, como bien dices, con Almada ha logrado esa regularidad, ya no tiene ese problema de que antes Santos hacía un buen torneo y le quitaban jugadores, ya ahorita ha logrado mantener una base, una base interesante y me parece que como bien dice Santos puede ser uno de los protagonistas del torneo, siempre y cuando libre esta aduana, que no va a ser nada sencilla, es muy engañosa y Jesus, a ver, vamos, porque aquí somos gente valiente de pronósticos, ¿quién crees que va a pasar, Santos o San Luis? Yo pienso que gana San Luis, quiero pensar que San Luis gana y vemos, porque de hecho Santos no es la primera vez que juega refresca y de local y Pachuca también ya los eliminó, entonces, por esas circunstancias y por la ofensividad que puede presentar San Luis, yo pienso que los del Atlético van a pasar. Ahí está, se va Jesus por la sorpresa, yo creo que va a pasar Santos y aquí vamos a hacer nuestra quiniela, vamos a ponerle ahí en las pronósticos, voy a poner lo que ponga Jesus y si Jesus me da ahí a ganar unos pesillos, le invito al desayuno. Veo la producción, ¿quién dice Santos o San Luis? Producción, Santos, 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 de la selección. También estoy acostumbrado a no ser favorito. Muy bien, ahí está Jesus, y hablando de no ser favorita, Toluca contra Pumas, ¿qué te parece este partido de la repesca? También este... Sin que te gane el corazón, sin que te gane el corazón. Vámonos a las estadísticas y Toluca empezó muy bien el torneo, se mantuvo en buena posición, gran parte del campeonato, con buenas actuaciones del equipo como tal, pero también por ejemplo, lo de Rubén Zambuesa fue algo destacado, lo del mismo Claudio Baez. Entonces se le fue un poquito a la lengua a Zambuesa, ¿no? Diciendo con Pumas que no hay corazón. No, no pasa nada. Y en cambio Pumas, pues, estuvo la mayor parte del torneo fuera de las posiciones, incluso de repesca, y en los últimos cuatro o cinco partidos sumó varias victorias, y la más importante ante Cruz Azul ahí, que fue una voltereta increíble, y con eso se alcanzan a meter. Entonces, anímicamente y en resultados, Pumas llega mejor que Toluca. Entonces, más allá de decir, quiero que gane o no, me parece que Pumas llega anímicamente y deportivamente jugando mucho mejor que Toluca. Sin embargo, en estas instancias de repechaje y por la presión, y son 90 minutos nada más, 90 minutos y penales. Entonces, todo puede pasar. No creo que Pumas la vaya a tener fácil. Y Toluca creo que va con la presión de ser favorito, pero sin tener ahorita los argumentos para poder hacerlo. No, y Toluca que en algún momento del torneo incluso hasta llegó a ser líder del campeonato. Me parece que esa inercia es la que le ayuda a llegar a la parte del repechaje. Y sí, como bien dices, yo creo que Pumas mejoró, venía de perder muchos partidos al inicio. Después empieza a engancharse por la maravillosa participación del Palermo Ortiz, que quién sabe de dónde salió ahí sus tantos sentimientos, a Johan Vásquez. Y bueno, me parece que ya ni te voy a preguntar, Jesús, ¿quién crees que pasa? Porque yo creo que tú crees que pasa Pumas. Mira, con la estadística en la mano, pienso que pasa Pumas. Y con el corazón en la mano, pues mira, estamos arriba. Estamos en la elimineta, bien arriba. Que por cierto, te vimos ahí en el partido de León, hizo muy buen juego aquí en León. Pumas ahí sacando una victoria y se vino con esas seguidillas. Después pierde en casa ahí con Santos ante el partido, pero llega y me parece que llega muy motivado el equipo de Pumas. Producción, ¿quién gana? ¿Pumas o Toluca? Toluca. Toluca, mira, yo me... O sea, es el chiste, todos contra Jisus, todos contra Jisus, ¿no? Mira, si gana la fuerza no los voy a invitar, así que hasta a ver cómo les va. Estargan a los juntos en la quiniela. Oye, Jisus, y hablando de cosas tristes, las chivas que se enfrentan al Puebla, Chivas y Puebla, que es así como que duelo de equipos de chilipado. Los dos pasan así como que muy apenas. Tú como ves este partido, yo creo que realmente no le veo una forma a las chivas. Puebla yo creo que también se ha favorecido un poquito por la inercia que traía desde el torneo pasado, pero yo no creo que vaya a ser un gran partido. Yo creo que de hecho va a ser un 1-0, o se definen en penales. Y no sé, ¿tú qué ves? Sí, Puebla se crece en las liguillas. Y ya lo vimos, lo platicábamos. Finalista, va a ser finalista y todo. Entonces, sí, no podemos dejar de pensar que Puebla puede dar la... Pues no la sorpresa, porque va de local y porque en teoría llega mejor que Chivas. O sea, Puebla llega con cinco partidos sin perder y con cuatro victorias. Y Chivas, pues sí llegó ahí como que... Y Chivas llegó. Llegó a tiros y empujones ahí ganando a la Mazatlán en la última jornada y metiéndose contra pronósticos. Pero también hay que mencionarlo que en el torneo regular, en la segunda jornada, Chivas le gana a Puebla en Puebla, con dos muy buenos goles, hay que decirlo, de Mallorca y de San Frisuela. Entonces, es un partido donde ahora Puebla quizá va con una presión que antes no tenía, porque Puebla se crece sin ser el favorito y ahora todo debería indicar que ellos deben pasar. Entonces, Chivas, pues me parece que Chivas va sin nada que perder. Sí, ya Chivas, y más teniendo el técnico que tiene, digo, aquella victoria, todavía fue con el buce. Con el buce. En el banquillo, Michelle Leaño, que se ha quedado y se ha adueñado de ese puesto más por un tema de carisma, creo, por un tema de venderse mercadológicamente, que por un conocimiento futbolístico. Digo, yo no dudo de Michelle Leaño y seguramente sabe más que nosotros el tema de dirección técnica, porque no creo que la directiva del Guadalajara haya dicho, pues pongo un improvisado. Sí, o sea, sabe, pero como que no lo termina de poner, no lo imprime dentro de la cancha. Sí, no lo amona, no, nomás se ve así como que festeja mucho y para mí sería una sorpresa que pasara Chivas, digo, tú sabes que mis sentimientos son hacia Guadalajara, pero yo creo, yo creo que va a pasar en Puebla. ¿Tú qué crejiste? Híjole, no sé, yo tengo la ligera sensación de que Chivas va a ir contra los pronósticos y le va a dar la sorpresa al pueblo. Chivas campeonó. No, 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 yo voy directo ya, no, 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 yo pienso que sí Chivas puede eliminar a Puebla. Vamos a ver este partido de Liguilla, vamos a estar muy pendientes. Producción, ¿quién creen que pasa? El Puebla. Chivas. Chivas, Puebla, ahora sí se dividió la producción. Vamos a pelear. Vamos a ver, 50, 50, falta uno de opinar. Chivas o Puebla, producción. Bucaneros. Los bucaneros de la NFL Muy bien, se dimite Producción se quedó así como en empate En empate Muy bien, y bueno, el último partido Que de hecho cierra, si no me equivoco La jornada que hay que decirlo Es sábado y domingo Este es el partido entre Cruz Azul y los rayados De Monterrey y Tabo Así es, un partido que Cruz Azul También pone un tema de orgullo Viene como reciente campeón Se han generado muchas dudas Las últimas jornadas tuvo ausencias Por ahí Cabecita Rodríguez que no estaba muy bien Físicamente, y bueno, Monterrey El campeón de la CONCACAF Partido de campeones que se van a medir En repechaje, cosa curiosa Que pasa en México, el campeón y el campeón De CONCACAF en repechaje Van a medirse, pero me parece que Ese partido yo sí lo veo muy de pronóstico Reservado, Monterrey Es un equipo muy impredecible O sea, te puede dar unos partidazos Puede estallar toda su ofensiva Tiene jugadores muy importantes Tiene delanteros que te pueden definir El partido, digo, como Funemori El mismo Vincent Jansen Tiene gente muy rápida Creo que es un equipo Que todavía pudiera explotar más Pero como que no hay Quien le dé esa Esa forma, ¿no? De un técnico que le haya Encontrado el 100% Me parece que el que más se acercó Fue Mohamed en su momento Quizá a darle esa espectacularidad Pero, digo, Cruz Azul El campeón con Juan Reynoso Tiene jugadores muy importantes Y me parece que se puede llegar A crecer en esta final Sí, si logran superar El tema, digamos, anímico Que les generó El no poder clasificar directamente A la liguilla O sea, de venir con una serie De partidos negativos En la última parte del torneo Definitivamente Cruz Azul Puede ser muy competitivo Y lo de Rayados Es una cosa que Yo creo que sí Es de decepción Porque traes a Javier Aguirre Que es el entrenador histórico El europeo El que mete a México A los mundiales de último minuto Y con un equipo Que está amplio Económicamente Y en plantilla Y en todo No ha podido hacer Más que meterlos Al repechaje Y ni siquiera Entre los primeros cuatro O sea, va a tener que ir A visitar el estadio Azteca Entonces Sin embargo Hay que decirlo Cuando Rayados fue campeón Hace casi dos años Con el mejor del torco Mohamed Pues también No llegó siendo El mejor equipo Y llegó dejando muchas dudas Pero en la liguilla Todo cambia Y eso hay que entenderlo también O sea El torneo no termina La jornada 17 Con el líder general Como campeón Es solamente Una parte Sí muy importante Pero Viene lo último Y ahí es donde se define Entonces El que llegues En el lugar 12 De la tabla No significa Que no me harías Que hacer campeón Porque el torneo Así lo permite Y el líder No debe sentirse Como que ya Ya está Ya tiene el título Ya que la viene Exactamente Porque pues así Así le va a ir Entonces Me parece que En ese sentido Rayados Sí puede Ser un equipo Diferente Si se mete a la liguilla Pero Yo en lo personal Me parece que Cruz Azul Tiene Más Argumentos Para poder Llevarse el paso Pues ahí está Ya Jesus Le ve a Pinta al Cruz Azul Ya dijo Quien es su favorito Para este torneo Y te pregunto Ahorita que ya Planteamos lo de Cruz Azul ¿Lo ves para mi campeón? No No honestamente no O sea Sí da para avanzar La liguilla Pero ya ahí Veo mucho Más nivel En otros equipos Y me parece Que Cruz Azul No le va a alcanzar La ronda con Pumas Fue muy dolorosa Digo 3-1 Diva Cruz Azul Le da la vuelta Los Pumas Dando esos resultados Que ya parecía Que estaba dejando de dar Yo también creo Que va a ir Cruz Azul Yo creo que va a ir Cruz Azul A la siguiente Ronda Pero No sé Producción Cruz Azul Pumas Rayadas Chivas Ellos piensan Que los Chivas Hasta el campeonato Chivas campeonato Oye va a ser entonces Una liguilla muy interesante Vamos a ver Todos estos resultados Que se den Ya en este repechaje Que va a ser Muy interesante Y eso es No me gustaría Que nos despidiéramos Sin platicar también Del tema de la selección mexicana Que fue ¿Qué decir De la selección mexicana? Las dos derrotas Estados Unidos Canadá El gigante Todavía existe El gigante De la conca Dudo incluso Si llegó a existir No Hubo tiempos Que sí existió Pero ¿Qué consiguió Que acá no ha conseguido? O sea Se han quedado En la misma instancia En el mundial Quizás Si había más diferencia Entre México Con Estados Unidos Y Canadá Pero al final La diferencia En Copas Oro Con Estados Unidos No existe Van ahí Una a una Van ganando Una a cada quien Canadá es el que Se ha acercado más En esa pelea Por estar en la parte Antes de los últimos años Con jugadores exportándolos A Europa Y El Poncho Davis Qué buen jugador Es que va a pasar El Bayern Munich ¿Cuándo podemos pensar Que un mexicano va a estar En esas instancias? Aunque hay varios mexicanos En Europa No están llegando A Bayern Munich Como Alfonso Davis O al Barcelona Como Serginio Dez O al Chelsea Como Pulisic Entonces Me parece que En Estados Unidos Y en Canadá Están haciendo Mejor las cosas Quizás de una forma Más discreta No están siendo El avasallador Equipo que ha sido México En años anteriores Pero sí está haciendo Cosas que ahí Al paso del tiempo Van a terminar Por poner A estos dos países Más arriba En el tema de Europa Y que ojo Ni siquiera el fútbol Ni siquiera es el deporte Principal en estos países O sea Realmente en Canadá Estamos hablando De hockey Y en Estados Unidos Digo Tienen un Supón americano Básquetbol La NASCAR Béisbol O sea Realmente no es Su deporte principal Y ya nos dieron alcance En lo que es El deporte principal De México Donde se invierte Todo el presupuesto Donde está todo el dinero Donde está toda la gente Viendo Donde está toda la gente O sea Ya quisiéramos Estar nosotros Cerquita en hockey De Canadá O sea Al nivel que ellos Están de fútbol Ojalá Nosotros tuviéramos De hockey O con Estados Unidos Que decir Con todos esos deportes Pero de verdad La selección de Canadá Con un dinamismo Tremendo Muchísima velocidad Para jugarle Los defensas de México Nunca les encontraron Me parece El timing Para poder Contener ese ataque Con el caso De Estados Unidos Con McKinney Que es de la Juventus Y con Pulisic Que llegó disminuido Del Chelsea Les hacen Los dos goles Y hacen ver Muy mal A la selección Y ya se habla Ya se empieza A juzgar Al Tata Martino ¿Tú crees que hay que Arlechanse todavía? Yo pienso Que el Tata Tiene responsabilidad Pero es más Las personas Los jugadores Que están En las convocatorias Partido a partido No sé Se dice mucho Que si hay jugadores Que están impuestos Ahí en la selección Hay jugadores Que no están En el nivel Perdón Pero el Cata Domínguez No es de selección Hoy en día Vaya HH Héctor Herrera Y no es por decir Que sea de Pumas Pero el Palermo Ortiz Ha tenido un mejor turno Que el Cata Domínguez Y por lo menos En Amistosos Podría calar Este tipo de jugadores El caso de Guillermo Ochoa También ha venido A la baja Y ahí la competencia Parece que no existe O sea Si está Ochoa convocado Es que vas a titular No lo puedes convocar Para mandarlo a la banca Entonces Si hay jugadores Hay posiciones muy puntuales Donde pareciera que No importa en que nivel estén Ahí van a estar los jugadores Para la selección mexicana Y eso es El gran problema Que yo veo En esta selección No es el Tata Martino Si el día de mañana Lo corren Y deciden traer a Javier Aguirre O deciden traer al Pio Herrera Si siguen llevando A los mismos jugadores Que no están en el nivel Y que no los están obligando A competir Esto va a pasar Lo mismo De cada cuatro De cada mundial Y seguramente va a estar en Qatar Digo ahí está Tercer lugar Muy pegadito Panamá Pero va a ganar los partidos En el Azteca Y las cosas van a seguir siendo Iguales No importa Quién Exactamente Así es Pues Jesus Llegamos prácticamente ya Al final De este programa De zona de gol Un gusto Que pudiéramos regresar Un gusto También compartir Escenario Igual Teatro Aquí Las cámaras Y los micrófonos Contigo Amigo El placer es todo tuyo Así que Para nada Un gustazo Como siempre Y pues nada Invitarlos a que A que sigan Este segmento Que vamos a estar Llevando como previa En cada serie Se vienen los cuartos De final La semifinal Es la final Y esperando Digo Que por el tema local El León pueda Tener algo relevante Ellos están esperando Rival en cuartos De final Como tercero De la tabla Va a haber partidos Aquí en el No Camp Para partidos de vuelta Entonces Se viene una liguilla Interesante Pese a que el torneo No fue lo esperado Pues vamos a ver Todos los equipos Andan tambaleándose Pero como bien dices Reiterar la invitación A toda la gente Que siga todo el contenido De Zona de Gol Y todo el contenido También de Zona Franca El portal ZonaFranca.mx Los invitamos A que sigan Todas las redes sociales Toda la información Y pues nosotros Nos vemos Nos vemos el próximo viernes Jesús Nos vemos el próximo viernes Usted también Nos vemos el próximo viernes Hasta luego Chau